Julio, el mes de las vacaciones, reporta la mayor cantidad de incidentes de inseguridad, según datos del año pasado. En este mes ocurrió el 16% de las denuncias. Yo siento que la seguridad es buena, solo que la gente es muy confiada, entonces se presta para que pasen cosas. A mí nunca me ha pasado nada, entonces no puedo decir que es totalmente mala, porque yo me he tocado salir tarde, pero tampoco puedo decir que es como excelente, porque sí conozco mucha gente que sí le han asaltado, sí le han pasado cosas. Durante el día está bien, yo me siento muy seguro, el detalle está en que cuando uno sale muy tarde no hay guardas, no hay nada, entonces es como peligrosillo, digamos, de parirnos por donde pase uno. La Oficina de Seguridad y Tránsito es la encargada de velar por el bienestar de las personas, los edificios y el patrimonio universitario. Hemos invertido en este año aproximadamente 96 mil dólares en compra de lámparas, que van a ser unas luminarias de ahorro energético y a la vez van a permitir la iluminación tanto de la calzada vial como de las aceras que se están implementando. Aunque el campus Rodrigo Facio, las instalaciones deportivas y la ciudad de la investigación tienen vigilancia las 24 horas del día y los 365 del año, en el 2012 se reporta una denuncia cada tres días y medio. Los actos delictivos son tachas, extravíos, hurtos, robos, abusos a la autoridad, hostigamiento y agresiones físicas. Los más comunes son los de hurto y hay que tomar en cuenta que para que exista hurto debe haber un descuido de parte de la población universitaria. Casos concretos, muchos estudiantes que llegan a estudiar a la biblioteca y se quedan dormidos, pero en la mesa de trabajo está el teléfono, la portátil. Lo que más ocurre en la U son los hurtos y los robos, que representan poco más de 8 de cada 10. En un robo hay fuerza de por medio y en el hurto se toma un bien sin que el dueño se dé cuenta. Nunca deje su bolso, maletín u otros artículos de valor solos ni dentro de un vehículo. Cuando salga del aula, cierre las puertas y ventanas. Disfrutar del campus también se debe hacer con una adecuada actitud preventiva. Gracias.